¿Qué tal día? Bueno, alcalde Francisco Jair Palacio, municipio de Santa Rosa de Oso. Alcalde, cuénteme qué balance puede hacer de lo que fue la participación en estos acuerdos públicos y le pregunto inicialmente por los firmados en 2012. El balance ha sido muy importante, yo creo que hoy hemos tenido una jornada bien interesante. Esto remueve tanto el compromiso de la gobernación como remueve el compromiso que tiene la administración municipal de realizar unos compromisos que tenemos entre gobernación y municipio con nuestras comunidades. El balance ha sido muy positivo, nos hemos sentido muy bien atendidos y realmente esperemos que en el año 2014 podamos hacer todavía un mucho mejor balance. Este año, tanto la gobernación como el municipio tienen ya más aterrizados los pensamientos, las propuestas y obviamente los proyectos. y esperamos que para el año 2014 tengamos todavía mucho mejor asentamiento en propuestas y proyectos para ya lo que es la segunda parte de nuestras administraciones municipales y la segunda parte de administración de la gobernación de Antioquia. ¿Con qué expectativas, prioridades llegó a esta jornada para la firma de los del 2013? Una expectativa bien interesante, yo creo que se ha cumplido. Nosotros entendemos que somos 125 alcaldes pidiendo a los recursos del departamento y de esa misma manera llegan las comunidades. Esto no deja de ser un círculo vicioso, pero el cual también podemos decir que hoy relativamente nos ha ido muy bien y esperamos mostrar un muy buen balance al final del 31 de diciembre del año 2013. Alcalde, ¿qué opinión tiene la figura de los acuerdos? Mire, la figura de los acuerdos es bien importante. Primero porque ayuda a que los municipios nos organicemos todavía mucho más, a que la gobernación se organice todavía mucho más y seamos más concretos y más concisos. El que no estemos embolatando, tanto desde la administración departamental a la municipal, a los alcaldes. Lo mismo que nosotros como alcaldes adquiramos un compromiso serio con todas nuestras comunidades en cada una de las localidades. Finalmente, alcalde, ¿qué está haciendo Santa Rosa de Osos para ser el más educado? Estamos haciendo muchas cosas, pero primero el tema de la parte social, que es bien interesante, es muy importante. Porque si no arrancamos en la educación con nuestros niños, con nuestros jóvenes y obviamente con nuestros adultos, pues no vamos a obtener ningún título y va a pasar Antioquia la más educada por un lado. Y eso es lo que realmente no pretendemos, pretendemos que estas acciones vayan y vayan de forma seria y en forma conjunta con la gobernación. De esa forma vamos a obtener una Antioquia la más educada.